¿Qué es la cesantías? Cesantías Las cesantías son una prestación social que contempla la legislación laboral colombiana que busca proteger de alguna forma al trabajador que queda cesante, es decir, aquel trabajador que queda desempleado o que simplemente se le termina el contrato de trabajo, lo cual no siempre implica que quede desempleado por la ley de asilo a su puesto. Las cesantías corresponden por ley a un mes de sueldo por cada año de servicio o proporcional al tiempo laborado en caso de no terminar el año por cualquier motivo. Intereses a las cesantías El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que tenga acumuladas a 31 de diciembre a una tasa del 12% anual. Los intereses se deben pagar a más tardar el 31 de enero. A diferencia de las cesantías que se deben consignar en un fondo, en el caso de los intereses sobre las cesantías, se deben pagar al empleado. Al igual que las cesantías, si el empleado no ha terminado el año laboral, al empleado se le debe cancelar los intereses a las cesantías en forma proporcional. Pasos Primero, crear los conceptos que intervienen en la liquidación de las cesantías en la tabla de conceptos. E indicarles la forma de pago, hora, su valor. Y que harán parte de las prestaciones sociales, especialmente las cesantías. Segundo, configurar las cesantías. Esto se hace en el módulo de configuración, opción cesantías. Se deben indicar estos conceptos que vemos en conceptos para total valor y en conceptos para total horas. Tercero, debe haber liquidado todas las nóminas correspondientes al período en el programa y tener los períodos cerrados. Esto con el fin de que se generen los acumulados prestacionales y el programa tome este valor como base por la liquidación de las cesantías. Cuarto, a través del módulo de prestaciones, liquidar las cesantías, ya sea por empleado o de manera colectiva. Se debe indicar el período a liquidar. Si es individual, se debe indicar la fecha de inicio y finalización del período. Si es colectiva, se recomienda indicar en período desde el primer día del año anterior y en período hasta el último día del año anterior. El programa calculará automáticamente los días a liquidar y los valores correspondientes al pago de cada uno de los empleados. Se debe activar la casilla de imprimir para imprimir el reporte. Si es colectiva, se elige el botón siguiente. El programa realiza un proceso de cálculo interno y arroja el resultado en forma individual, incluidos los intereses a las cesantías correspondientes para cada uno de los empleados. Si se detectan empleados que no tengan indicado un fondo de cesantías en la tabla de empleados, el programa lo advierte y permite incluirlos e indicar el fondo a que pertenecen, ya que es requerido. Los empleados con salario integral no tienen derecho a las cesantías ni a los intereses de las cesantías, ya que dentro de su sueldo está incluida esta prestación. El programa lo advierte y no los incluye. Si hay empleados que están retirados o inactivos, ya sea porque están en vacaciones, incapacitados o algún otro motivo, el programa lo advierte y no los incluye. Al terminar el proceso aparece el mensaje Último registro. ¡Gracias por ver el video!